¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo anuncio de sorteo. Acabo de terminar de grabar mi hermosa serie. Estoy en la mitad de los episodios que voy a grabar hoy de mi Hardcore... no, uy, si mi Hardcore Dragon termino... ¡Terraria! Hermosa serie, les recomiendo mucho que se pasen a verla, pero no estamos hoy para esto. Ni están viendo este video para esto. Ustedes están aquí por la creación de videos de la promoción de canales. Para los que estén interesados, tienen que estar suscritos al canal, haber puesto en mis redes sociales o haberse metido en las redes sociales, en el Discord también pueden entrar. En cuanto más cosas estén suscritas de mi parte, podrán tener más puntos, digamos, podrán tener un porcentaje mayor al cual les dé el sorteo. ¿Y para qué es? Para ustedes van a ver 5 ganadores y esos 5 ganadores van a tener un video creado de mi parte viendo videos de su canal y siendo una pequeña promoción. Serán dos videos que van a poder entrar después a YouTube, los servidores de mi canal y ustedes se los van a poder descargar. Cuando se los hayan descargado, yo los eliminaré de mi canal y va a ser un sorteo sencillo. Lo anuncio hoy porque básicamente es el tiempo que tengo. El sorteo se hará en vivo el 18 del 9. Se anunciarán los ganadores el mismo día. Así que nada, espero que tengan mucha suerte. A los que estén interesados y nos vemos hasta el siguiente video o el siguiente gameplay. Adiós.